El asesinato de Salomón López, quien era defensor de las tierras indígenas en la costa Caribe, demuestra que hay odio contra los líderes comunales, manifestó el líder Yatama Brooklyn Rivera. Venimos señalando desde años atrás que la vida de las comunidades indígenas, incluyendo sus líderes, los defensores de los bosques, están expuestos en cualquier momento a la violencia, al asesinato, al secuestro, y eso como que está volviendo una cosa común. Y eso ante los ojos de las instituciones, del orden público, la policía, el ejército, el batallón, no hacen nada. Bueno, la semana pasada vimos una joven de 21 años de la comunidad de Klisnak, sobre el río Asfok, fue asesinada también, en verdad, con violencia, ahí sobre esa zona del Huanqui. Luego ahora vimos el cadáver que apareció al fin, después de siete días que estaba desaparecido, y la intensa búsqueda que realizaron la gente de la comunidad, al fin lo encontró el cadáver de Salomón López Smith, de 44 años. Ha sido un guardaboz que ha sido un líder comunal que ha defendido sus tierras, fue secuestrado por los colonos, y luego salen ahí su cadáver, pero con mucha violencia, se mira que no solo metieron balazos, sino que cortaron su parte, lo torturaron, hicieron muchas, muchas violaciones a su cuerpo, mutilados. Entonces hay odio contra los líderes comunales. Rivera hizo un llamado a la comunidad internacional ante los hechos que sufren las comunidades indígenas de la localidad de la costa caribé. Tenemos que hacer un llamado a la comunidad internacional, porque aquí estamos indefensos, pero tiene que ver la violencia continua que se impone sobre las comunidades de parte de los colonos armados, que son paramilitares, que actúan impunemente. Noticias 12, Darlen Tellez.